...de dinero, pero el voto no es un vencido, pero conseguir dinero hoy en día es un desafío. Chavales, el dinero sí que es mío, esto es misteria contra Estados Unidos. Hablando de bolsa, los dominos, tú lo sabes, es el neonat de la Red Bull. Hay que hablar de economía mundial, la bolsa explotó igual que en tu barriga y hiciste tú. ¿Quieres entenderlo? Tú sí que lo sabes, deberás joder el voto así que le echas gallas. La libra en Londres ha bajado con el Brexit porque yo a ti te he expulsado de la batalla. Te has dejado el éxito, lo quieres hacer si ya es perfecto, de verdad tú lo entras de mi hermano. Yo a ti te domino el léxico, están compitiendo 50 pavos contra tan solo dos téticos. Tírate lo que tú quieras, primo, te lo digo, porque rapeando tú lo sabes, chico. Y ahora más bacanito es el micro, porque eres mazo, pobre y en estilo compites contra el finito. Ten cuidado, no va lejos del tema ni un poquito, habrá que ver el tuyo, tú lo sabes, de verdad yo sí que lo bordo. No naces más de monedas porque está redondo. ¡Tiempo! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Va, seguro! ¡Y tígalo! ¡A ver, esas manos arriba mismo! ¡Para chifo de aquí! También es en fin, ¿ok? ¡Vámonos! ¡Vamos, ven! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Estoy jugando el pilao y esta es mi cancha. Ten cuidado porque el neo viene y ya la banca. Ten cuidado porque el neo ya salta a la banca y te doy un seguro de vida porque te hace falta. ¡Emprovisando, yo les paso! No te pongas eso ya, payaso, porque el Sporting pierde igual para el caso y hoy la batalla va a ser su ocaso. ¡Ey, en esto no lo vicio! Ten cuidado, hermano, que follaste ese ejercicio. Ten cuidado porque está desaparecido como el equipo de ciclismo de seguros de talicio. ¡Ey, en esto yo contesto! Ten cuidado que, por supuesto, contrarresto. Yo me pongo un seguro para todos los que roban al resto, como el Mario Conde, hijo puta, de Banesto. Mientras me la saco, fíjate como improviso y hasta otro rato. Luego en sangre ya veremos si lo haces igual, porque eso ha sido una mierda y lo saben, chaval. ¡Bien! ¡Ay, que me quedan dos más! Pues venga, dale, seguro que le voy a ganar. ¡Pero espera, que yo le muestro que tengo habilidad! ¡Que se lo lleven, por favor, los de seguridad! ¡Madre mía, compadre, vámonos! Ahora aquí estás tú, cuatro por cuatro. ¡Voy yo! ¡Abraque! ¡Voy yo, compadre! ¡Voy se baila, ¿ok? ¡Vamos ahí, manos a mí, amigo! ¡Virgo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Ok, por supuesto, en esto que yo estoy inmerso! Ten cuidado como yo he salido del inmerso. ¡Viene del esporte y pedazo, dame un hobby! ¡Has venido a Bilbao! ¡Explicanos lo que es un descenso! ¡Que deje de hacer rayos aunque sea la batalla! ¡Porque ten cuidado ni tanto porque esa bella te raya! ¡En serio no me toquen los cojones! ¡Si me saco la polla esta noche conoces a los leones! ¡Ok, en esto que me lo llaman chaca! ¡Ten cuidado porque viene de Baraca a dar de los leones! ¡Y no creo que se emocione porque eso es una marca! ¡Pero de patata! ¿Por qué está gritando el puto gordo darle la merienda? ¡Esto sí que es una mierda! ¡Lo quieres hacer, yo te hago daño! ¡Es un niño rata, pero tiene 43 años! ¡Hace, improvisando que puta! ¡Fíjate ya el tabu que estaba allí brindando con cava! ¡Y tú hace 10 años, hijo puta! ¿Dónde estabas? ¡Estaba en el coño de mi madre! ¡Pero han ganado dos años rapeándote super, compadre! ¡Esa glasa es interminable! ¡Te lo juro, putetas al suelo! ¡Eres insuperable! ¡Habías de que usted más el malo, chaval! ¡Con la pedazo de mierda que tienes en tu canal! ¡Era improvisando! ¡Tú a mí no me jodes! ¡Lo siento por ti, pero más por tus suscriptores! ¡Con mis suscriptores se sale! ¡Yo le mato en instrumentales! ¡Te voy a alimentar de lechuga y cereales! ¡Y voy a hacer que en un mes no tengas abdominales! ¡Ok! ¡En esto yo siempre lucho! ¡Ten cuidado, hermanos, que de eso ya sabes mucho! ¡Porque improvisando yo soy como Lucho! ¡Y hoy te pago a hacer la dieta del cucurucho! ¡Estoy cagando en tu mamá! ¡Estás jugando el esporting y tú te estás yendo con la rama! ¡De verdad que ya se sale de la cama! ¡Apuesta la promesa contra el bufón del panorama! ¡Eh, claro! ¡Pero ella siempre avanza! ¡Fíjate ya cómo entra y te cansa! ¡El esporting es del molinón! ¡Yo opino que este molinón ha de vente el puto Sancho Panza! ¡El puto Sancho Panza! ¡Tú lo sabes, joder! ¡Lo entiendes, tío! ¡De verdad es un desafío! ¡Tieniendo tu cara no entiendo por qué no sigo en vivo! ¡Ok! ¡En esto fíjate cómo ya hay al el flujo! ¡Manos arriba, por favor, que es un pitujo! ¡Tan tiendes tan separados que estoy en los campos licios! ¡Y eso es el arco del triunfo! ¡Tan tiendes tan separados que estoy en el flujo! ¡Tan tiendes tan separados!